Hola saluditos Gracias por llegar a los 100 100 suscriptores No pues aquí en este video lo estamos haciendo agradeciéndole a los suscriptores Que se suscribieron Y que ya por fin somos 100 suscriptores Ya nos estamos celebrando ahorita Nelly quería comprar un pastelito Y se le molesto un poco porque en viajero Estuvimos en viajero con mi mamá Y pues aquí se me puede entrar Gracias por llegar a los 100 Pero miren Mucho lo desastre Gracias Por llegar A los 100 Lo voy a enfocar aquí así Veis la de 100 Y mire como quedo Le traíamos con gran cuidado Pero como cuando brincaba el carro Y como venían bastante gente Pues es obvio que se cuida Y pues Cuando venimos a ver Pero lo importante es comer Lo importante es que Llegamos a los 100 Ya llegamos a los 100 Vamos para los 200 Nelly quería poner vejiga y todo Pero no se pudo Lo importante es que sea el pastelito Lo importante es el pastelito Lo importante es el pastelito No llegamos a los 100 Bueno entonces creo que Partan ustedes para Más Pártalo 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 Si no pues también Agradecerle a aquellos Que nos están brindando Todo el apoyo Porque Sin ellos Sin ustedes Sinceramente no somos nada Si correcto Si correcto No somos nada Entonces Gracias a ustedes Pues estamos donde estamos Entonces Yo como siempre he dicho Me considero una persona sencilla Humilde Y pues No nada Pues aquí Dándole para adelante Nunca para atrás Dándole para adelante Y echando la gana Aquí este Y unas palabras de la ni a él Un saludito para todos Los que nos apoyan Y los que no se han suscrito Que se suscriban Saludos para Don Octavio Quienes más me acuerdo Don Ángel Sin Cielo Quien más Quien más Don Chamba Oigo decir Yo oigo decir Verdad Si Don Chamba Don Chamba Don Chamba Don Chamba Don Chamba Don René Saluditos Son los que más me acuerdo ahorita Verdad Un saludo a Don René Que siempre está allí también va Bueno saludos especiales para todos Si para todos Todos son importantes para nosotros Es que todos son importantes Pero como hay unos Suscriptores Que este Y también son algo trabados Algunos nombres Por eso Algunos están en inglés Hay unos suscriptores Son como que No sé cuánto era Algunos Pero está uno Don Chamba Don Chamba Saludos Don Chamba Oswald Este A A A A A A A A Este A A vamos a ver, esta Valdini, tambien quien otro? esta don Iván, don Michael Ochoa, también saluditos y este a quien otro? como que se llama? como se llama? no se, ya he olvidado el nombre, ya es bastante, si, si, yo ya lo estoy partiendo, yo quiero una flecha, vayan y por aqui va la fresa, vayan, toma el tenedor, vayan a sentar, celebre los 100, llegamos a los 100, ahora si te le paso esto, en alguna otra ocasión cuando ya lleguemos a más, tenemos la posibilidad de invitar a algunos niños, saluditos a don Octavio, el se lo había olvidado saluditos alli, este, y no pues, igual que todos estan este, pendientes alli de 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 los videos, entonces, gracias por estarnos apoyando y pues, por dejar su like tambien, su comentario, y por estar viéndolo siempre, Nelly me dice, mami cada vez que lleguemos a 100, hay que celebrar, cuando llegue los 200, hay que celebrar, bueno no se pudo con vejigas, ni otras, bueno va, pero si quiera el pastelito para que hiciera el video y celebrara como ella mami la silla, aqui esta, pero lo importante es llegar a los 100, y que vamos a pasar de los 100 va, vamos con todo, si vamos a los 1000, a los 1000, ya saben, vamos a reventar una piñata, no pues si pues, vamos a hacer una pelota, vamos a hacer dulce, asi, asi que, me siento feliz porque, pues, vamos, vamos subiendo poco a poco, vamos subiendo, lento como la tortuga pero, ahi vamos subiendo, le voy a grabar yo para que como usted, ay sirve en la gaseosa usted, lento, pero, ahi vamos despacito, despacio, como siempre, me gusta cuando hablas en la gaseosa, si ve, como siempre, como siempre digo yo, le digo a la Nelly, nosotros, somos un canal humilde, no, correcto, con ganas de salir adelante, correcto, con ganas de salir adelante, aunque sea lenta como la tortuga, pero, ahi vamos, pero, le digo yo que no lo desmoralicemos pa, si, despacito, vamos despacio, le digo, no hay que desmoralizarlos, subimos videos, subimos, entonces, pero los suscriptores, yo se que, a veces no se suscriben, pero cuando, a veces vamos a ver, que los metemos aqui, ya miramos nuevos, ya miramos otros, ahi, 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 entonces, ahi esta tambien, que nosotros decimos, hay que seguir adelante, hay que echarles mas ganas, si es posible, vamos para adelante, vamos para adelante, decimos yo, entonces, no pues tambien este, en veces este, no subimos videos asi, que todos los dias, porque como aqui, sinceramente la señal es, malisima, malisima, cuando nosotros subimos un video, no es que, nosotros, ah, grabamos y los subimos, no, tenemos que agarrar, hay parejos bordos, a subirlos, a subirlos, si, creo que un dia vamos a hacer, cuando vayamos con los bordos, cuando esten subiendolo allá, vayan a hacer un video, para mostrarles adonde, cuando me voy a subir con mi papá los videos, vamos a ir grabando donde vamos pasando, porque, aqui este, bueno, los vecinos, los vecinos, bueno, algunos se tienen wifi aqui, ahi, casi todos tienen wifi, entonces, la señal aqui, a nosotros nos ha molestado bastante, ajá, la señal aqui, entonces, es bastante mal, cuando no tenian wifi, los vecinos, si pegaba bien, hasta aqui caian las llamadas, en la casa caian las llamadas bien, hoy no, hasta adentro, se ponen a la cama, hoy si quieren, osea, bien llamar uno, o que le llamen, tiene que estar afuera del teléfono, si no, no, no entra la llamada, si no, no entra la llamada, ajá, entonces, son cuestiones, va, no ha probado el pastel, ponele, son cuestiones, pruébelo, si usted estaba con una gran alegría, no pues, este, ah, con, con, con aquel costo, va, pero esta haciendo las cosas uno, yo siento que esta haciendo las cosas bien, va, vayan, que me este costando poco a poco, pero, ya esta un diosito que va a mojar, y primero a dios le gusten los videos, pero, no por eso, no por eso, no por eso, que le gusten, y pues, como siempre dije, la misión es llegar a los cien, a los mil, a los cien ya llegamos, a los mil, si, a los mil, la lengua, entonces, lo dejamos con este videito, con este videito, este video, ya lo puso nervioso, ya lo puso nervioso, ya lo puso nervioso, ya lo puso nervioso, es que contento, porque, si, porque esta festejando a los cien, y abre cuando llegue a los mil, mienten más todos, entonces, entonces, lo siento por los secretarios que creo que ni voy a hablar, de los nervios, o de alegría, pues si, mas si, por, el reacted a la agúa, pero la pero gran alegría, y pues esperando les gusta este video, y también, gracias por llegue a los cien, verdad, Así que saluditos, bendiciones Saluditos, bendiciones